Hoy os traigo una sopa de pollo muy saludable y nutritiva. En una olla con un poco de aceite, fríemos los ajos y el jengibre con una pizca de sal durante 3 minutos. Añadimos el apio, el puerro y las anorias. Añadimos también un poquito más de aceite, lo removemos bien y lo vamos a cocinar durante 5 minutos. Añadimos también una pizca generosa de pimienta negra. Pasados 5 minutos, añadimos los muslos de pollo, los cubos de caldo y el agua. Lo removemos un poco y así que el agua empieza a hervir, lo vamos a cocinar durante 15 minutos con la olla tapada. Pasados 15 minutos, apagamos el fuego, retiramos los muslos de pollo del agua y los vamos a cortar en trozos pequeños. Los metemos nuevamente en la olla y añadimos el orso. Lo removemos y lo cocinamos durante 15 minutos más. Apagamos el fuego, lo probamos y si hace falta echamos un poquito más de sal. Ahora este paso es opcional, volvemos a poner el agua a hervir y añadimos los dumplings. Los cocinaremos durante solamente 3 o 4 minutos. Apagamos el fuego y exprimimos la mitad de un limón sobre la sopa. También podéis añadir una cuchara de eneldo picado. Servimos de esta sopa en unos bols y la dejamos enfriarse un poco. Podéis añadir también una o dos rodajas de limón. Espero que os guste esta receta. Hasta la próxima.